Segunda semana de embarazo Es importantísima esta segunda semana de embarazo ¿Por qué? Porque estamos saliendo del sangrado menstrual que ya pasó en la primera semana y al final de esta segunda semana vamos a llegar al día 14 que es el día de la ovulación donde el folículo se rompe para ir a buscar la trompa de falopio donde finalmente se va a encontrar con el espermatozoide pero vas a encontrar unos cambios muy importantes en tu cuerpo Primero, el útero se prepara Segundo, el endometrio se engruesa para prepararse y formar un colchón para buscar ese embarazo Tercero, el moco cervical se vuelve mucho más filante para darle mayor movilidad a esos espermatozoides que están subiendo Y lo cuarto que puedes hacer es identificar esos cambios en la temperatura de tu cuerpo Tú te vas a dar cuenta que al final de la segunda semana o día 14, que son los días más fértiles vas a encontrar un incremento aproximadamente de un grado de temperatura de la temperatura basal Temperatura basal es aquella temperatura que nos tomamos todos los días en la mañana sin salir de la cama de tal manera que el día de la ovulación va a aumentar un grado la temperatura Por eso es importantísimo identificar más o menos el día 14 o el día de la mitad de tu ciclo menstrual para saber cuáles son los días más fértiles y cuál es el día que vas a empezar a buscar las relaciones sexuales posiblemente dos días antes desde el día 12 y dos días después hasta el día 16 porque sabemos que los espermatozoides pueden durar vivos dentro del útero aproximadamente 48 a 72 horas Por eso es importante identificar el día de la ovulación para empezar a tener las relaciones sexuales ya sea todos los días o día de por medio para la búsqueda de este nuevo embarazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!